OT-2018, lista completa de canciones de la Gala 8. Marilia y Carlos Raiz se juegan su permanencia en la que es la segunda nominación de cada uno en el concurso. Nuevo Jueves en la Academia y nuevo reparto de temas para los concursantes de OT-2018. Noemi Galera y Manu Geeks vuelven a sentarse con los participantes para darles a conocer cuáles serán las canciones que interpreten en la Gala 8 el próximo 14 de noviembre, día en el que Marilia y Carlos Raiz se juegan su permanencia dentro del talent show musical. Lista de temas y concursantes que los interpretarán. Tema grupal, Enamorado de la moda juvenil, Radio Futura. Carlos Raiz, Everything, Michael Bublé. Marilia, Hasta la raíz, Natalia Lafourcade. Féimas y Marta, September, Earth, Windy Fire. Natalia, Aunque no sea conmigo, Celso Piña, Versión de Bamberry. Julia, 90 minutos, India Martínez. Miki, Canuidance, The Bumps. Alvarezche, J.E.B.U.X., Sass. María Isabela, You Want to Hold Your Hand, The Beatles. Carlos Raiz ha elegido un tema que se aleja bastante del estilo al que nos tiene acostumbrados con su interpretación de Michael Bublé, mientras que Marilia se ha decantado por versionar una canción de Natalia Lafourcade. Todos los concursantes se han mostrado muy contentos por la elección de Enamorado de la moda juvenil como tema grupal. Algo similar a lo que le ha ocurrido a Marta, que ha saltado de alegría al conocer que tendrá que defender September junto a Féimas. María Isabela también se han emocionado mucho al conocer que cantarán juntas You Want to Hold Your Hand, The The Beatles. Así fue la gala 7. Los concursantes parecen mucho más asentados que hace unas pocas semanas y cada vez se lo ponen más complicado al jurado para decidir que cuatro participantes no deben cruzar la pasarela. OT-2018, Lista completa de canciones de la gala 8. Marilia y Carlos Raiz se juegan su permanencia en la que es la segunda nominación de cada uno en el concurso. La gaditana consiguió la salvación por parte de los profesores, mientras que el de Terraza se salvó con el apoyo de sus compañeros.